¡Ey! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! Ponga la salsa en el piso y las manos en la cabeza ¡Semana es miembro útil de la sociedad! Seguramente debe ser un abogado, un ingeniero, un arquitecto ¿Usted qué hace? Memes ¿Memes? ¿Qué? ¿Como fotico? ¿Chistecito? ¿Quién será el desocupado que hace esas vainas? ¿Usted quería estudiar diseño? Bueno, está bien ¿Qué era estético? ¿Creativo? Para mucha gente es una perdera de tiempo, pero yo pienso que en algún punto En algún punto, nada Digamos que ahorita es un proyecto independiente Básicamente ahorita somos como yo y mi socio ¿Puedo hacerte tinto, aromática, Milus? ¿No me gusta nada? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Pero sé? Bueno, pero cuéntame, cuéntame bien ¿Cómo funciona lo de dinero? Cuando uno es freelancer organiza su tiempo de otra manera Yo a usted no le debo explicaciones Nos debe 6 millones 200 mil pesos Cuando uno es freelancer No, vení, vení ¿Será que no hay más oportunidades de hacer algo que le guste? ¿Esto es un teléfono frío? No, sí señor, yo he utilizado un teléfono frío Claro, según sus puntos débiles, pero sé que era mi línea ¿Cuántos años tiene? Veterinaria No sé, veterinaria a Puente Aranda puede ser Cuando lo traíamos estaba como malito, estaba vomitando y todo Bueno, si lo traen en carro y venían manejando muy rápido, pues es normal que venga mareado ¿De 1 a 10 cómo está de reflejos? Pues yo sé 5 Rito Bravo, candidato a la cámara de representantes 121 del tarjetón Llegó pero ni mandado a hacer para que se tome unas fotitos Sí, me habían hablado de esta exposición Apenas vidrecitos como para hacer una gafa así estilo vintage que está pegando ahorita Y este parece como una iglesia Vamos, va solo, va solo, va solo Ay, mi pie, mi pie, mi pie Te falta músculo en el empeine ¿Quién tiene músculo en el empeine? Yo sí viví la experiencia de adolescencia Era pasársela todos los días sospechando ahí como que uno era un perdedor Y después pasa el tiempo Uno crece Confirma, soy un perdedor Ay, ya deje el modo emo